Pues me siento orgullosa que sea policía. Pues me siento bien porque ayuda a las personas. Mi mami es bombera y es mi heroína en casa y me salva de todos mis problemas. Ella siempre me ha dado la seguridad. Salva personas. Me siento muy orgullosa de mi mamá por estar trabajando aquí. Que la quiero mucho. Que ella siempre ha estado en mi vida. Me gusta que siempre todos acaben los ladrones y mi mamá sea la héroe con todos los policías. Que ella siempre ha estado en mi vida.